Bueno, hoy vamos a hacer este delicioso arroz con puerco y una ensaladita fresca de tomate con aguacate. Pero antes vamos a ver los ingredientes. Bueno, para nuestro arroz con puerco y friolitos negros los ingredientes son Vamos a utilizar arroz blanco, dos a dos tazas y media, puerco liso, pero usted puede usar el puerco que más le guste, ajo no puede faltar, comino, hojas de laurel, paprika, pimienta, friolitos negros, por favor, los puede hidratar desde la noche anterior, le va a ir mejor, créame. Y vamos a usar cebollas, ajíes, limón y también vamos a utilizar un poco de culantro para darle ese sabor panameño a nuestro plato. Vamos a cocinar. Bueno, gracias a nuestros amigos de Siembra Panamá, miren que tenemos de bella esta mesa llena de colores, no solo la mesa, como pueden ver atrás tengo acceso a tomates, repollos, cebollas, siempre frescas, listas para utilizar para que podamos disfrutar el sabor del campo. Entonces, vamos a arrancar con los frijolitos negros, vamos a aprovecharnos, vamos a usufrutar de este material, de esta olla de presión para hacerlos rápidamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar nuestros frijolitos, ya está caliente, vamos a ponerle un soncito de comino, ahí, me gusta el comino, así que vamos a ponerle hojas de laurel, las que usted quiera, ¿verdad? Uno, dos dientes de ajo, nada más estripe los así un poquito, no los pique si quiere, y esto, un son de sal, un soncito de sal, ahí, igual después ajustamos sazón, ¿no? Vamos a dejar eso aquí, agua hasta tapar, ¿verdad? Y vamos a colocar la tapa, primero vamos a programar aquí, sí, ya está listo, ya está, 15 minutos, no es tanto, no pareciera, pero 15 minutos, si logro tapar esto, ahí está. Ya, entonces, ella asegúrese también de que esté tapada aquí para que no se vaya a salir vapor, igual si usted se da cuenta que lo cierra, y lo vamos a dejar acá. Los 15 minutos van a arrancar cuando ya la presión esté suficientemente, así que no se vaya a asustar, es que, ay, pero van 20, van, cuando él va a salir en el cronómetro. Si usted tiene olla de presión de estufa, que no son de estas tecnológicas, fácil, lleva el vapor, cuando usted ve el vapor, pone la tapa y pone el contrapeso, y automáticamente va a empezar, y ahí usted toma su tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí sí, apaga, deje que la presión de la cabina adentro baje, abra la válvula para que libere, y cuando ya el pitonguito de seguridad, en este caso, baja, ya usted puede abrir la tapa. Y en el caso de las de sobre, cuando ya usted no oye nada de presión, siempre retirándolas del fuego. Entonces, vamos a arrancar con el puerquito. Aquí tenemos un puerquito, pueden ver, vamos a cubitarlo, vamos a cubitarlo, a hacerlo cuadritos, a seccionarlo para luego sazonarlo. Lo vamos a sazonar muy bien con páprica, comino, pimienta, ajo, tomillo y culantro. Pero los culantros vamos a tener acá fresquecitos. Oye, se me había olvidado, antes que esto arranque, voy a sacar porque ya debe tener algo de presión. Una hoja de culantro. Ahora vuelvo a cerrar aquí ya. Suerte que todavía no había empezado. Vamos a sazonar con todo esto, sal y pimienta, por supuesto. Y vamos a hacer la base de sabor para el arroz, también con nuestros vegetales. Tenemos cebollas, trompitos, ajíes verdes, rojos, limón. Todo esto lo vamos a sofreír también con un poquito de hojas de culantro para darle ese toquecito. Y luego vamos a agregar el arroz, los frijoles, el puerco y a terminar de hacer nuestro arroz con puerco. Entonces vamos a picar. Vamos a picar aquí rápido. Yo lo conseguí así. Usted lo puede conseguir en piezas más gruesas para que los cubitos salgan más cubitos. Pero bueno, no había pieza entera, solo había steak hoy. Así que me tocó así. Entonces, pero si usted puede, consígalo en porción de pieza para que usted pueda decidir el tamaño de sus cuadritos. Que sean más cuadritos que rectángulos. Entonces aquí vamos a cortarlos. Dados. Ahí se puede apreciar. Y eso es lo que vamos a hacer. Cortar nuestros daditos. Todo lo vamos a cortar de la misma forma. Voy a hacer esto un poco más para acá. Y ahí empezamos. Quitar el exceso de grasa. Continuamos. Continuamos. También si usted se hace amigo del carnicero, bien pueda pedirle que ya se los tenga en cuadritos. Que eso va a facilitarle a usted mucho la vida. Aquí vamos a quitar el exceso de grasa nuevamente. ¿Ven? Súper fácil. Ok. Ok. Oiga, sí. El número en pantalla. Recuerden que aparecen para que usted pueda hacer sus pedidos en delivery de los vegetales. También dan el servicio. Así que si usted no está por el área, solamente toma el teléfono y le escribe al WhatsApp. Se anota ahí. Ellos tienen hasta un grupo que van diciendo los vegetales que llegan y todo lo demás. Así que es un servicio bastante completo que usted puede aprovecharse aquí en Siembra Panamá. Entonces, vamos a poner un poquito más. Me parece mucho, pero ellos se van a sofreír y se van a encoger bastante. Así que creo que esta cantidad de puerco es buena. Hay como 600 gramos, 650 gramos más o menos. Voy a ir poniendo lo que ya, voy a retirar este aquí. Voy a ir poniendo lo que ya trocé de este lado. Ahí, y así tengo un poquito más de espacio. Bien, vamos acá. Buen cuchillo, buen filo. Vamos a sacar este pedazo acá. Y hacemos nuestros cubitos. Bien. Ya empezó a sonar la olla de presión, pero todavía no empieza el conteo, porque no ha alcanzado la presión. Apenas ella alcance su presión, usted va a empezar a que empieza 14 puntos, no sé qué, para abajo. Quitarle este pedazo aquí de grasa. El exceso de grasa se lo pueden ir retirando. Igual lo vamos a sofreír ahorita. Van a ver qué fácil es hacer. Un arroz con puerco y frijolitos negros. Bien. Ya, usted puede usarlo, puede hacer pollo, o puede hacerlo sin vegetales, solo con frijolitos negros y ya. Aquí tenemos alrededor de dos tazas y media aproximadamente de arroz. Ahí arrancó, ¿ves? ¿Veis? Espesó, 15. Y ahí va a ir reduciendo después 14, 13 y para abajo. La olla de presión, imagínese, de 15 minutos a una hora, hora y media, ahí con la llama, tirando llama ahí. Entonces, ya aquí tenemos esto. Esto, basura. ¿Ven? Y los vamos a preparar aquí mismo. Aquí mismito, miren. Comino no puede faltar para un buen puerco, miren. Puerquito. Le da un buen toque. Paprika. También color y sabor. Por acá tengo pimientita. Recién molida, aunque no crean. La molí para no estar... Perdón. Sí, recién molida. Y vamos a darle un toquecito de limón. Que no voy a usar otro cuchillo para no contaminar el resto del limón. Entonces, vamos a sacar acá, un poquitito. Damos un toquecito. Sal. Un poquitito de sal. Un poquitito de sal. Y a ensuciarse las manos. Dele, dele, dele ahí. ¿Ven? ¿Ven? Yo me estoy asegurando que todo esté impregnado. Después la sal la ajustamos al final. Listo. Voy a lavarme las manos para entonces empezar a sofreírlo. Vamos entonces a picar los vegetales. Y gracias a nuestros amigos de Siembra Panamá, tengo ahorita el acceso aquí, súper fresco, de mis ajíes. Bien, vamos a picar uno rojo. Bien, vamos a picar uno rojo acá. Y uno verde. Bien. Voy a ponerle un poquito más acá. Y ahí, tenemos verde. Vamos a picarlos en cuadritos pequeños. Siempre recomiendo, pues, hacer las líneas. Los bastones primero. Con cuidado. Luego giran. ¿No? Y ya tienen, pues, en posición los cuadritos. ¿Ven? Salen todos al unísono, ¿no? Y ahí vamos. No tienen que ser tan chiquitos. Queremos que tengan presencia. Aquí se me quedó este. Vamos a quitar esta parte blanca que es amarga. Y repetimos. Vamos a ponerlo así. Ahí están. Bien cortaditos. Y repetimos. Para hacer nuestros cubitos. ¿Ven? Belleza. Cubitos. Ahora vamos. Y hacemos lo propio con los verdes. Boom. Damos la vuelta. Y ahí usted, con cuidado, va pasando el cuchillo y va separando la medida que va usando. ¿Ven? Vamos a ponerlo aquí. ¿Ven? Boom. Súper fácil. Cuando el cuchillo está bien filoso, esto es un paseo. ¿Ven? Hasta que corto del lado de la misma piel, que es súper difícil de cortar para un cuchillo amellado. Pero como pueden ver, yo casi no hago ni esfuerzo. Ay, ay, ay. Gracias a que afilo mis cuchillos. Ay, que compré un afilador. Si quieren saber cuál afilador compré, escríbanos ahí al WhatsApp que aparece en pantalla. También ahí podemos compartir un par de tips. Ahí está. ¿Ven ya? ¿Ven qué fácil fue? Y ahí tenemos. ¿Cómo se dice? Nuestros ajíes. Vamos con la cebolla. El mismo procedimiento. Hacemos nuestra transversal. Y luego cubitamos. ¿Ven? Súper fácil. Ahí. No pasa nada. Aquí está. Ahora voy a ir poniendo a calentar mi sartén. Ahora le ponemos un poquito de aceite. También si usted quiere unos cuadros más pequeños, puede dividir la cebolla. Así. Luego hace lo mismo. Tiene otro corte adicional, ¿no? Listo. Creo que así se ve bastante bien. Vamos a buscar un poco de aceite para ponerle aceite vegetal, aceite oliva que usted tenga en casa. No se preocupe. Unas dos cucharadas. Porque es bastante, bastante vegetal. Vamos a dejar que caliente. Los dientes de ajo. Este es el momento. Tengo tres dientes de ajo. Los voy a hacer así en escamitas también. Si usted quiere prondingarlo, rallarlo, picarlo súper finito, que no se vea nada, también pueda. Pero creo que así es más rápido, menos tiempo. Así en pequeñas las de ajo. Así en pequeñas lascas liberan muy bien el sabor también. Si las picas delgaditas se deshacen, también van a desaparecer. Así que no le meta mente a eso. Ahí, con cuidado, nada más. Ahí está. Tres dientes de ajo tengo acá. Usted puede usar más si así lo desea. Tomillo. Conseguí fresco. Miren qué bonito. Y el tomillo es fácil, nada más agarra la ramita y la desprenden del tallo. Y esta última la cortan así. Vamos a repetir. Agarran aquí del tallo. Y ya. Cortan esto. Aquí tengo otro. Me gusta mucho el tomillo. Si usted por algún motivo le hace daño, no lo ponga, pero qué rico. Puede usar orégano también. Puede usar tomillo y orégano, no hay ningún problema. Es más, cuidado. Y le pongo orégano. Tengo orégano seco que va muy bien con este puerquito. Romero también si tiene, puede ponerle. Una cuestión de gustos para ver. Y ahí está. Vamos a cerrar aquí. ¿Qué más me está haciendo falta? Ah, voy a ponerle un poquito de culantro también. Tengo aquí fresco. Miren esto. Vamos a agarrar un poquito de culantro. Esto se lo voy a poner cuando viene con los frijoles, pero lo voy a tener ya picadito. Así en chifonar. Miren eso. Miren eso. Ahí está. Ya, así. Ah, qué rico huele. Y creo que sí, eso sería básicamente todo. Ah, me estaba olvidando algo. Ve, ya dijo que pasaron los 15 minutos. Entonces, ahora hay que esperar que él indique para entonces poder destaparlo. Pero ya. ¿Vieron qué rápido? Pasaron 15 minutos. Usted también puede ponerle algún tipo de paño frío o una bolita en la parte metálica de esta. Y eso ayuda a descender la temperatura y por ende la presión. Pero cuando se cae un segurito que él tiene aquí, ya usted abre y listo. Vamos a... Este sí tiene semillitas, se los voy a quitar. Ya está caliente. Primero voy con el puerco. Miren esto. Voy a botar aquí las semillitas. Son pocas, pero... Voy primero con el puerco. Y ahí mismo vamos a saltear después los vegetales. Hay que retirar el puerco para que no se vaya a... A secar mucho, entonces. Digo, si usted quiere puede hacer todo a la vez. Pero créanme que el orden ayuda, ayuda bastante. El ajitronpito le va a dar un toque rico a este arroz también. A mí me gusta dejarlo así bastante entero. Aquí tengo uno rojo y acá tengo uno verde. ¡Oh, qué rico huele! ¡Oh, Dios mío! Demasiado bueno. Entonces, vamos a retirar las semillas. No quiero tantas semillas en mi arroz. Seguramente usted tampoco. Así que retire la mayor cantidad que pueda. Vamos aquí, ven, semillitas. Limpiamos acá. Y nuevamente, cortes lineales que se vean. Yo puedo hacerlo para que no se vean los vegetales, pero... A mí me gusta de esta manera. Bueno, ya está caliente mi aceite. Voy a procurar echar mi cerdito aquí. ¿Ven? Y... Vamos a distribuirlo bien por toda la superficie para que se haga uniformemente, ¿no? Que no haya uno encaramado encima del otro. Lo que pueda, ¿no? Ahí lo vamos a dejar. Que se marque bien. Y una vez esté bien sellado, se haya hecho la reacción de Maillard, retiramos y en esa misma grasita vamos con los vegetales. Bueno, ya estamos de regreso y miren ya el puerquito listo, salteadito, doradito. Lo que voy a hacer es pasarlo acá a una fuente, ahí, a esperar su turno. Miren qué bonito ese color de la paprika. Y por acá vamos a empezar con el salteo de los vegetales. Miren esa belleza. Ahí tenemos ya, aquí se me cayeron unos cuantos. Cuidado que el vidrio está caliente. Ahí. ¿Ven? Aquí un poquito sofreír. Incorporar bien con esa grasita. Si necesita un poquito más, pues le agrega un poquito más. Una cucharadita, no mucho. Y ahí nos vamos. Este frasco sí cierra. Pizca de sal. Ya ustedes saben para qué es la pizca de sal. No estamos buscando sazonar, sino extraer todos sus sabores por la particularidad de la sal que extrae, esa humedad del vegetal. Entonces ahí lo vamos a dejar que se sofría. Todavía no voy a agregar el ajo. No quiero que se me queme, porque sí voy a bajarle la intensidad. Porque tampoco quiero que mis vegetales ni los residuos que dejó el pollo. El pollo, el puerco se me queme. Mientras, mientras, vamos a colar nuestros frijoles. Ven, miren. Ven. Aquí hay 125 gramos de frijol crudo. Está seco, sin haberse hecho. Y ahora nada más es cuestión de sacarle las hojas de laurel. Esas cosas que tú no quieres comerte el arroz. Buscarlas por aquí. Aquí está. Encontré una. Voy a ponerla sobre un plato. Ahí no la encuentro bien. Igual todo esto lo voy a regresar ahora. Ven. Aquí están las otras hojas de laurel. Se van al fondo. Es difícil encontrarlas. Ahí están. Ya. Ven. Qué rápido se hizo esto. Con esta agua vamos a colorear el arroz ahora. Ven aquí. Otra hoja de culantro. Y listo. El ajo se deshizo. Los clientecitos de ajos, ¿recuerdan? Pero perfecto. No necesitamos que estén ahí presentes. Vamos a darle una jamaqueada acá. A dejar que se reduzcan a un poquito más todavía. Uf. Huelan eso. Huelan esto. Pueden hacer el arroz tanto en la olla de presión como acá, ¿no? Pero ustedes deciden. Y ellas tienen formatos también de arroz. Traten cuando van a hacer arroz. Poner volumen de... Si tiene dos tazas y media de arroz, ponga dos tazas y media de agua. Y como ya tiene un frijol que está prácticamente listo, le va a poner como por esta media tacita de agua más y listo. Más nada. Pone ahí y en 25 minutos eso está perfecto. Pero también lo puede hacer sobre su estufa como lo vamos a hacer nosotros. ¿Ven? Eso que está ahí es saborcito pegado del puerco. Por eso le bajo la temperatura para que esto no se vaya a quemar. Ahora vamos a agregar lo demás. Ajo. ¿Ven? Ajito. Tomillo y culantro. Vamos a regresar nuestro puerquito para que aporte esa humedad. Miren. ¡Oh! Es rico. Entonces con esa humedad vamos a ir rascando ese fondo que está ahí. Todo eso es sabor. Y ahora cuando le echemos el agua... Usted puede usar todo el agua de esto, ¿verdad? Pero esta agua tiene bastante almidón. Lo que yo haría es ponerle una taza y media de agua y una taza de esto. Para no sobrecargar de almidón nuestro agua ni nuestro arroz. Igual eso no exime de lavar el arroz. ¡Lávelo bien! ¿Ven? Frijolitos. ¡Uep! Adentro. Arroz. Vamos a ver si logro hacer todo esto en esta olla. Vamos a ver. Aquí dos tazas y media bien lavadas de arroz. Vamos a integrar. Me gusta integrar. Aunque después con el agua en teoría sería más fácil. Y vamos a medir. Tazas de medir aquí. Volumétricamente. No voy a pesar, sino que voy a usar una taza. Y no me complico. Sí me complico porque no es la taza completa. Ahí. Una taza de esto. Y voy a calcular acá dos tazas de agua. Por la media del frijol. Una. Y dos. Ahí está. Recuerden que el puerco va a botar humedad también. Y con esa tazita el arroz igual va a coger un color bonitico. Y el frijol va a seguir soltando color. Cinco minutos con la temperatura alta tapada. Ah, antes de tapar. Voy a quitar esto antes de que haya un desastre. Voy a probar. Cucharas. Aquí tengo una cucharita. Voy a probar acá. Vamos a probar todo el agua, ¿no? Claro. Y ahora vamos a ajustar con la sal. No me deje la sal afuera. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Ahí. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ya tenemos sal, agua. Si aquí usted cree que le falta un poquito más de comino, un poquito más de paprika, agrégase. Si lo siente perfecto, ahí quedó. Ahora lo que necesito es la tapa. Ahí está. Cinco minutos. Y después lo ponemos a fuego bien bajo los otros minutos. Por eso es que usamos poquita agua. Para que el arroz absorba lo justo y lo necesario. Sin perder agua. ¿Ves? Entonces, créanme que me funciona. No queda el arroz pegotado. Tampoco queda duro. Y más cuando hace arroces compuestos. Que tienen ajíes, que tienen cebollas, que tienen puerco, que tienen frijoles. Todas esas cosas van a aportar humedad al arroz. Entonces, si usted le pone dos... Ahí hay dos tazas y media. Imagínese que usted le pusiera el doble. Cinco tazas de agua. Entonces, claro, tendría que hervir el agua destapada. Esperar que se consuma las dos tazas excedentes de agua que le puso. Para luego tapar, bajar y cruzar los dedos de que no le quede aguachado. Entonces, si ya sabemos que el arroz va a agarrar el doble de su volumen en agua. Trabajemos con eso. Eso sí, siempre tapado para que el agua no se evapore más rápido de lo que el arroz la puede absorber. Les dejo esa. Bueno, mientras nuestro arroz con puerco está en su reposo ahí para que esos granos se hagan, vamos a hacer una ensalada fresca. Entonces, acá tenemos, miren esta iceberg, bella, preciosa. Vamos a usar la mitad de esto. Así que lo que voy a hacer es cortarla. Miren, miren, siembra Panamá trayendo un buen producto. Esto no es una lechuga apretada, sino bien aireada. Eso te da una idea de la calidad de esta lechuga. Es decir, les ha pasado a unas que vienen apretadas que parecen repollos y son lechugas. Entonces, no es lo mismo siempre recomendando esta. Entonces, acá lo que voy a hacer es quitarle el núcleo, este que está acá. ¿Ven? Y luego vamos a cortar esto para llevarlo a lavar rápidamente. Vamos a colocarla aquí. Vamos a llevarla a lavar y después la vamos a colar en nuestro colador. Es súper fácil esta ensalada. Va a llevar cebolla picadita. Voy a sumergirla en agua para que todo... Y un poquito de... Jugo de limón para ir limpiando nuestra lechuga iceberg. ¿Ven? Ya tengo mi limón que había usado en antes. ¿Por dónde? Acá está. Voy a sacar otro pedacito acá. Lógicar el agua. Y ahí lo dejo. Mientras, pico mi cebolla. Vamos a sacar una cebolla moradita que tengo por acá. Voy a usar la mitad. Le voy a quitar el núcleo. Este está acá. ¿Ven? Ahí. Ya. Perfecto. Y entonces, lo que vamos a hacer es... Voy a cortarla aquí a la mitad. Y vamos a hacer plumitas, ¿no? Vamos a hacer plumitas lo más delgadito que su cuchillo le permita. ¿Ven? Bien finitas. Lo más finito que su cuchillo le permita, ¿no? Estas partes cerca ya del final las puede usar para otra cosa. Pero para la ensalada sería muy gruesa. Entonces, por eso tratamos de usar solo las plumitas más delgadas, ¿no? Usted también le puede retirar esta parte, que es la que va a dar ese efecto grueso. Y empieza... Voy a quitar esta acá. Y empieza aquí lo más finito que pueda. ¿Ven? Para que sea fácil de comer al momento de disfrutar la ensalada. Las plumitas. Bien, vamos a... Las puede sumergir en agua si le quiere quitar algo de la intensidad. Unos minutos. Y eso es suficiente. Ya, mi cronómetro me marcó los 15 minutos que lleva el arroz acá. Lo que voy a hacer ahora es apagarlo y dejarlo 5 minutos más ahí. Sin destaparlo, miren. Para que él termine su proceso naturalmente. Bien, ya tenemos esto. Voy a colocarlo acá. A mí me gusta así con su sabor picoso. ¿Ven? Ahora, también vamos a usar tomates. Ya tengo tomatitos maduritos, dulcitos. Vamos a sacar... Al igual. Vamos a retirarle un poquito de la semilla. Vamos a cortarlos en cuartos. También lo puede presentar en cuartos. Dependiendo del tamaño de su tomate. Como puede ver, estos tomates son bastante grandes. Entonces, lo que yo voy a hacer es... Corto acá. Y retiro esta parte. Para que la ensalada no se me haga mucha agua, ¿no? ¿Ven? Y luego simplemente hace algún corte que a usted le guste, ¿verdad? Pueden ser en diagonales. Pueden ser en cuadritos. Lo importante es quitarle el exceso de semilla. Para que usted no tenga que estar sacando agua de la lechuga. ¿Ven? Entonces, también acá. Vamos a mantener el mismo corte angular. Y así se va hasta concluir. ¿Ven? Facilito. Algo de tomate. Puedo usar rebanadas. Puedes ponerlas así si les gustan las pepitas y todo lo demás. No hay ningún problema. Pero créanme que la ensalada se va a ver mucho mejor durante todo el tiempo que esté en la mesa. Si hace esta parte. ¿Se toma un poco más de tiempo? Sí. Pero bien vale el esfuerzo. Créanme. Estos bastoncitos así, ni tan largos ni tan cortos. ¿Ven? Separamos acá. Quitamos aquí. Y volvemos. Hacemos los cortes diagonales al cuarto, ¿no? Al gajo. Aquí está. Se me había escapado, mire. Y aquí. Súper fácil. Repetimos. Ya estamos con un tomate. ¿Ven? Estamos en el exceso. ¿Ven como bota agua ya? Así que quitándole las semillitas y esa pulpa, pues va a tener una ensalada con más estructura y menos líquido. ¿Ven? ¿Ven? Aquí está. Vamos a mezclarlo acá. Muy colorida nuestra ensalada. ¿Ven? Entonces, ya tenemos esto por acá. Aguacate. ¿Ven? En lo filoso que está mi cuchillo, que nada más hago así y ya se abre. Chiste malo. ¿Ven? Estoy haciendo mi video. De esos de TikTok que salen, solo saca el cuchillo y se abren las vegetales. Voy a quitarle esa parte oscura. Y vamos a abrirlos así. Vamos a ver. Voy a quitarle aquí la piel. ¡Bum! Y vamos a usar esta formita que tiene acá, bonita. Este aguacate está bastante firme, así que no debe haber ningún problema. Si está muy maduro, ya yo recomendaría cortes más grandes, menos delgados, porque si no, igual cuando lo va a mezclar con el aderezo, se va a estropear. Está muy grande. Ahí. Ahora sí. Otro corte aquí se me había pasado. Para tener estas pirámides, octavos de circunferencia. Son más bonitos. ¿Ven? Y quitamos la cáscara. ¡Voilá! Así que ya ven cómo va esto. Tomate, aguacate, cebolla morada. Súper fresca está esta ensalada. Para acompañar un arrocito con bastante sabor, bastante intensidad del cuerpo. Y aquí. Y aquí. Esto, qué belleza. Vamos a cortar acá. Voy a retirar aquí. La piel, cómo se retira sola. Prácticamente. Y ahí vamos haciendo nuestros cortes. Medio aguacate. Tenemos esta parte así medio oscura. No tiene más sabor ni nada, pero digamos que usted no quiere ese aspecto en su aguacate. Entonces, ahí medio que la raspa. Es como cáscara, ¿no? Es como que este helado es más delgado. Más delgado del aguacate. Y por eso creo que algún golpe cuando cayó, cuando fue cosechado, hace más difícil su uso. Así que no nos vamos a complicar. Este me lo como yo. ¡Mmm! Bueno. Yo ya digo, no sabe mal ni nada. Sino que no se ve bien, pero está... ¡Mmm! Muy sabroso. Vamos a enjuagar las manos. Mientras yo me lavo las manos, vamos a un cambio comercial. Y mientras yo también voy a escurrir y a enjuagar mi lechuga. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso. Y permítame recordarle el 6497-2085, nuestra línea picante de WhatsApp. Bueno, ya tenemos nuestra lechuga lavadita, escurridita. Tenemos nuestro, digamos, textura, la parte maciza de la ensalada, que es la cebollita morada, el tomate y el aguacate. Y por acá entonces vamos a hacer una vinareta muy, muy fácil, ¿verdad? Como siempre, vamos a empezar. Sal. Un poquito de sal. Pimienta recién molida. Que la usé, la que molí, la usé toda en el puerco. Si usted quiere ponerle un toquecito de azúcar, bien pueda. Yo voy a ponerle, claro que sí. ¿Por qué no? Cucharita. No tengo cucharita. Ah, sí, aquí tengo una cucharita. Encontré una. Un poquito de azúcar. Un ching más. Ahí está. Vamos a guardar acá. Y entonces, como siempre les digo, antes de poner la mayonesa, la mostaza, las grasas, vamos a usar acá los líquidos, ¿no? Acá tengo un poquito de vinagre de arroz. Y aquí tengo un poquito de vino de arroz. Usted puede usar cualquier, que este es como un mirin, vino dulce. Puede reemplazarlo por vino blanco, chardonnay, lo que a usted le guste, o simplemente agua. Con los líquidos, vinagres, aguas, vinagres, vinos, vinos, jugos, disolvemos el azúcar, la sal y extraemos el picor de la pimienta. Porque cuando ya agregue las bases oleosas, aceites o mayonesas, todo cambia, ¿no? Es más, entonces uno empieza a echarle y agregarle sal y agregarle pimienta porque no siente el sabor. Pero cuando guarda eso y lo saca a la hora o a las dos horas o al día siguiente para usarlo, está salado. Porque ya pasó el tiempo en el que se liberó bien el azúcar en estos aceites o grasas. Entonces, por eso siempre recomiendo liberar todo su potencial aquí. Perfecto. Ahora, recuerden que el arroz ya está apagado para completar sus 25 minutos ahí. Cero estrés. Yo sé que no se me va a quemar, no va a ver con colón. Nada de eso. Mostaza y mayonesa puede eliminar cualquiera de las dos. Esto es una cuestión de gusto. Me gusta la cremosidad que dan. Aquí ya usted lo puede dejar así si quiere. Voy a poner un poquito de aceite de oliva. Bien. Aceitito de oliva. Y así rinde más. Miren la emulsión como ha quedado. Como el aderezo que estaba buscando. Uy, qué rico. Bueno, y esto está listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a volcar esto en mi aderezo. Miren. Con cuidado. Vamos a, de abajo hacia arriba, movimientos envolventes. Miren esa belleza. Y en este platito que me gustó, donde puse los vegetales. Vamos a agarrar lechuga. Y voy a poner esto por acá. Vamos a ir colocando. Como quien no quiere la cosa. Nuestros vegetales con fruta. En este caso aguacate, tomate, cebolla. Y usted puede ponerle lo que quiera. Este es simplemente un salsi. Puede. Como que, ay, ¿qué hago? ¿Qué tengo? Ya. ¿Ves? Facilito. Puede reemplazar cebolla morada por blanca. Puede usarlo también con apio. Apio bien finito para que quede crocancia. Va muy bien. Y creo que esto acompaña perfectamente nuestro arroz. Que vamos a develar. Vamos a ver qué trae. Chán, 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 chán. Chán, paletas de arroz. Bueno, ya tiene como 20 minutos acá. Te destapamos. Y vamos a, con todo eso, el color del puerquito. Pero no es que esté tostado. Es el color del puerquito. Ay, ojalá pudieran oler esto. Miren, como el arroz sueltecito. Todo como debió haber quedado. Como debe quedar todos los arroces. Yo tenía miedo, era por el tamaño de la olla. Me fuera a crecer mucho el arroz y no dejara que se cociera bien los demás. Pero como pueden ver. Master of the rice. Esto vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a servir una porción. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a buscar un plato donde resalte. ¿Qué les parece este azul? ¿Está bonito? Muy oscuro. ¿Sí? ¿Qué les parece? Se pierde. No, está bonito, ¿verdad? Vamos entonces. Vamos. Lo pueden moldear. Pero yo creo que el plato también se ve bonito con su arroz. Ahí como, no tirado, pero puesto. Vamos a ver. Ven lo que le digo, que con ese poquito de la taza de agua de los frijoles, pinto y muy bien. Ven, arroz con puerquito. Uh, la, la. Ahí. Miren eso. Uh, buena porción. A los hambrientos como yo. Voy a retirar del fuego. Bueno, aquí ya está apagado, pero no quiero que se me vaya a hacer concha abajo. Miren qué belleza. Y ahora para servir esto, sí creo que deberíamos usar como una tenaza. Para no... Déjenme buscar una tenazita por acá. De estas para servir. Esta. Esta fue la que encontré. ¿Ven? Lo puede presentar a la mesa y cada quien se sirve. Pero, vamos a colocar esto. Sencillo, fácil, clásico, podría decirle a algunos. Ponerle un par de cebollitas aquí arriba. Como pueden ver, todo muy bien aderezado. Y ahí tenemos el plato del día de hoy. Arroz con puerquito que tengo que probar hoy, guía. Vamos a probar arroz con puerquito. Vengan a ver, aquí, una acá. Y lo que me gusta es que se ven los ajíes. Se ve todo, miren. Echando humo, no es relajo, miren. Creo que me faltó comino. Usted póngale también la sazón a su gusto. No tiene que usar literalmente comino. Si usted tiene algún sazonador completo, pruébelo, úselo. Use la sazón con la que más usted se identifica. Yo por aquí, incluso, le pondría hasta un poquito de limón en el plato. Para cada quien le pueda poner al plato un pedacito de limón. Y así también complementa. Recuerda también la salsa picante. Le puedes poner a esto un poquito de ají chombo cerrado en el arroz. Después se lo retira. Pero el ají trompito se encargó de esa parte de sabor. Bueno, creo que hoy hemos tenido una comida bastante fresca, bastante saturada de sabor. Saturada es una palabra un poquito negativa, ¿no? Porque saturada es como que es mucho. O más de lo necesario. Acá no. Creo que está muy balanceado. Esto es solamente un ejemplo de lo que usted puede hacer. Usted puede hacer esto con cualquier otra leguminosa. Puede usar frijoles rojos. Por favor.